El conciliador, sin importar en qué área del derecho esté ejerciendo la conciliación, debe tener las habilidades de comunicación no verbal y de fluidez oral, pues es indispensable para la audiencia. Sin embargo, en el área laboral es importante conocer la norma, porque hay muchas prohibiciones por parte del legislador para proteger los derechos del trabajador. Gracias.